Meditación con los ángeles de la alegría Visualiza la llama violeta del arcángel Zadkiel y los ángeles de la alegría como una hoguera gigante que te envuelve Observa a los ángeles llevándote todas sus cargas, pesares, preocupaciones y echándolas a la llama donde se transforman en energía positiva Yo soy el espíritu ilimitado de la luz Yo soy el conocimiento de la gloria de Dios Yo soy el conocimiento del poder de Dios Yo soy una mayor medida del conocimiento de la llama violeta la cual es capaz de transmutar con el poder de Dios toda sustancia sombría convirtiéndola en la pureza de la gran luz cósmica Yo soy el bendito sentimiento de felicidad de Dios a través de los mismos poros de mi piel los poros de mi mente y los poros de mi corazón Yo soy la libertad de toda limitación Yo soy la libertad del miedo Yo soy la libertad de la preocupación de la excesiva preocupación Yo soy el compromiso de mi alma y todo mi ser en las manos del Dios infinito Yo soy la libertad de Dios en manifestación Yo soy la felicidad de Dios en manifestación Yo acepto mi libertad ahora Yo soy la libertad de Dios en manifestación Yo soy la libertad de Dios en manifestación Yo soy la libertad de Dios en manifestación